Hoy existe la posibilidad de otorgar créditos para la adquisición, ya no sólo de vivienda, Toño, sino también de terrenos. Tuvimos una reunión los consejeros de Infonavit con el director nacional, con Carlos Martínez, un diálogo con las comisiones consultivas. En el caso de esta reunión que se dio el 18 de marzo, fue con Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro y me parece que Jalisco. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la nueva ley del Infonavit? Bueno, te comento, Toño, hubo reformas interesantes a la ley del Infonavit. Esto fue en diciembre del 2020, el 9 de diciembre. Ahí no nos vamos a detener en darlas a conocer todas, ahí quedará para que ustedes las consulten en el programa con toda calma, pero hoy existe la posibilidad de otorgar créditos para la adquisición, ya no sólo de vivienda, Toño, sino también de terrenos. Ah, esa es excelente noticia. Cosa que no se tenía. No había, no había y era un problema. Hoy puedes tener la forma de adquirir un terreno, todavía no se ponen las bases, porque aquí también hay que señalarlo, hay que tener mucho cuidado en el tema municipal. No le vayamos a generar un problema, porque tampoco la ley considera los temas de áreas de donación, equipamientos. Ah, ok. Son temas que aparentemente nosotros decimos, sí están muy bien en la ley, pero hay que ver los efectos secundarios. Hay que saber los reglamentos. Interpretar el tema de los reglamentos.